Lo que hasta hace un tiempo era un parque, aparentemente ya casi no lo es. La maleza y el césped crecieron tanto que los asientos, los cestos de basura y también los juegos, por poco han quedado cubiertos. Esta era un área recreativa en el barrio Santo Tomás 1 de Guamaní, sur de Quito. Aquí la comunidad, dentro de lo que hemos podido, hemos tratado de sentarle. Es el dormitorio de los borrachos. Yo, por ejemplo, a mis nietos le tengo encerrado ahí dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque es peligroso por los chumados que no respetan nada a los niños, todo eso. En efecto, son ellos quienes se han aprovechado del abandono del área verde. Los moradores del sector denuncian que el lugar se ha convertido en un improvisado club, donde liban y consumen estupefacientes a toda hora del día. Aquí hay bastante gente que se pone a libar en las tardes. Ya no se pueden ni salir con los niños a jugar aquí. A las autoridades que les den un poco más de mantenimiento, más control, de pronto a la policía que venga, que se dé una vuelta, que haya un poco más de vigilancia. Comentan que por las noches la situación empeora. Las luminarias del parque del barrio Santo Tomás 1 no sirven y las que encienden se confunden en medio de las ramas de los árboles. De aquí el barrio no se acuerda. O sea, de este barrio parece que el señor alcalde, no sé quién, quién puede responder por esto. La comunidad de Guamaní dice que inclusive algunos malos vecinos aprovechan la oscuridad para echar la basura y animales muertos. VLONOFRE VECINOS EN TV